El libro de la semana Muy bien, ¿qué más? Pues... ¿Por qué has traído este cuento? Es porque soy el protagonista Porque eres el protagonista del cuento Muy bien ¿Y nos explicas un poco de qué va? Hay una bici que es mágica Y si pedaleas Y si pedaleas Adelante Pues vas al futuro Y si pedaleas Pues... Atrás vas al pasado Y llega la prehistoria Sí ¿Nos lo podrás dejar para poner en el racco de la prehistoria? Sí Muy bien Muy bien, ¿qué más nos cuentas? Pues... ¿Nos lees la primera página? Sí Muy bien El Jaroni estaba muy content Y había comprado un bicicleta y había comprado un bicicleta per haber tret bones notes Tenía... 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 Tantes ganas... D'anar... A la... Seba... No va... Visible... Que... Cuando va... Poder ser... Tu... Va... Anad... Alterri... Ve... Probable... Ehi Calitaine Mol, 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 bee Jaroni